hola amigos les saluda Tomás Gómez en esta ocasión veremos cómo administrar el router de nuestra computadora comenzamos como ustedes visualizan y probablemente también al costado de su ordenador o CPU muy cerca de ustedes probablemente tengan también un router normalmente cuáles son las funciones que nosotros le damos al router no que nos brinda router porque el que nos brinda router conectividad inalámbrica recepciona del exterior y también transmite o sea recepciona y transmite recepciona lo que nuestro sistema o perdón lo que nuestra empresa operadora que hemos nosotros contratado le transmite a través de un cable y lógicamente este router luego a través de las ondas como estamos viendo aquí inalámbricas no las pasa a nuestra laptop a nuestro smartphone a nuestra tablet o a cualquier otro aparato que nosotros podamos utilizar y que reciba esta señal y por lo tanto a través de esto nosotros llegamos a tener nuestro internet en la parte posterior lógicamente el cable que hacíamos presión ingresará y transmitirá luego a través de la antena esta señal lo que vamos a hacer ahora es ver cómo podemos ingresar y administrar nuestra página de router que nosotros utilicemos dependiendo lógicamente de la marca vamos a buscar entonces ingresar a la página de router colocando los siguientes números y si no les da no les funciona con este puede ser que sea el caso mío va a cambiar este 1 por el número 0 y entonces será 192.168.01.02 o en vez de este 02 o perdón en vez de este 0 será 1 luego una vez de esto ingresamos y lo primero que vamos a tener que hacer es acá poner el nombre de usuario y la contraseña normalmente el usuario es admin y la contraseña es 1 2 3 y 4 en el caso de no funcionar 1 2 3 y 4 lo que pueden es volver a repetir admin correcto le damos iniciar sesión y como ustedes nos ven nos ha abierto ya la página de administración de nuestro router porque qué es lo que podemos realizar una vez que hayamos ingresado lo más importante es no hacer ningún tipo de cambio hasta que no tengamos seguridad de lo que vamos a realizar porque podríamos desconfigurar nuestro equipo una de las cosas importantes que nosotros tenemos que ver aquí en el equipo en el router en la página de administración una vez que hayamos ingresado como ustedes ya vieron es cambiar el nombre que le hayamos asignado al equipo a router poder cambiar el password los 10 números de seguridad que hemos proporcionado porque vamos a realizar esto porque deseamos hacerlo porque pudiera ser que hayamos otorgado este número de repente a alguien y ya no queremos que lo tenga o por una cuestión de seguridad informática porque a veces tenemos piratas lógicamente que pueden estar tratando de ingresar o que han ingresado para eso existe también medios para poder saberlo pero en todo caso es mejor que nosotros podamos administrar directamente nuestra página como es en este caso ahora si la marca de router de ustedes que no es Cisco es otra marca no hay problema normalmente los caminos que ustedes van a seguir son los mismos o sea no difiere mayormente uno de otro eso quiero que lo tengan claro así que tranquilos y vamos a tener la posibilidad de hacer ese cambio y hay dos aspectos más importantes que son que si nosotros contratamos un servicio de una operadora y tenemos problemas a veces se nos cuelga la máquina o nos sale un aviso donde nos dice que router el DNS del router no está funcionando bien y muchas veces nosotros no sabemos si es verdad o no también a través de la página de router vamos a poder ver si esos valores son los adecuados o no para que con una base nosotros podamos comunicarnos con nuestra operadora de servicio y poderle decir sabe que los valores no son los que debe recibir exteriormente a través del cable que viene de la calle o nuestro router necesita ser cambiado pero para eso nosotros tenemos primero que ingresar a esta página de aquí ya ustedes saben cómo hacerlo ahora lo único que faltaría que ustedes se suscriban al canal si les pareció valiosa la información y nos regalan un me gusta nosotros vamos a estar muy satisfechos quiero también invitarlos al próximo vídeo que va a ser también la guía a continuación de esto y les estoy dejando estos enlaces para que se suscriban y aparte puedan ver algún vídeo que de repente pueda ser de la grada de ustedes eso sería todo hasta la próxima gracias gracias